Bueno, vamos a hablar ahora con Daniel Estico, es economista, es de la UADE, periodista y consultor de empresas. Daniel, ¿cómo te va? Soy Macu, ¿qué decís? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Macu, un gusto de estar en tu programa nuevamente. Igualmente, igualmente. El sábado pasado no llegamos con el tiempo, creo que fue el sábado, así que te pido disculpas. No, faltaba más. El periodismo es así, es el día a día, el momento a momento. No, bueno, pero por ejemplo, el productor Gonza en este caso no tiene nada que ver, por ahí me voy yo de mambo con los minutos de las notas, de las entrevistas. Entonces, después quedamos mal con el último, ¿no? Ahora tenemos que compartir estos minutos entre vos y un periodista que se llama Mario Sábato, que es maravilloso, un periodista en ciclismo que trabaja en 10 Pien, está en Colombia, ahora quiero hablar un poquito también con él. ¿Cómo andás, Daniel? ¿Cómo estás viendo todo esto? ¿Cuánto hace que escribís en Infobae? ¿O que te publican en Infobae? ¿Cómo es eso? En Infobae, como diario digital, 17 años. Ah, bueno. O sea que yo vengo desde el 2007, uno de los pioneros. Después, antes venía del diario BAE, que ahí me incorporé en el año 98, yo tenía 45 años y dije, es el momento. ¿De quién era BAE en ese momento? ¿De Cetra? ¿Era de Cetra eso? Eh, ¿qué cosa? El Infobae, el diario BAE, el diario BAE o de Polsky. No, era un grupo de emprendedores en su momento, que estaba More Araujo, Lando, había un grupo de un bufé de abogados local y internacional, Guillermo Sorondo, era un grupo de, bueno ahora se me van los nombres, y lo dirigía Armando Torres, y salieron a emprender justo en julio del 97, que fue el último año bueno que tuvo la economía, hasta que después a mediados del 98 empieza la recesión y termina en la famosa caída de la crisis del 2001. Entonces, en el 2001, por ahí entra Daniel Adal, lo compra, y primero lo dirige muy poco tiempo Spolski, pero bueno, hasta que en el 2006, un grupo de periodistas hizo un conflicto gremial, y dijeron, bueno, el diario no sale si no arreglan el conflicto, y Daniel dijo, uchame, un periodismo que no sale, un diario que para, no es periodismo, así que lo vendo y me despreocupo, y se abocó a lo digital, y bien que tomó la gran decisión, ¿no? Porque a partir de ahí, lo digital, como fue desplazando los mediográficos, ¿no? Pero, como todo en la Argentina, y creó Infobae como tal, y yo me incorporé al poco tiempo, en abril del 2007. Daniel, ahí acabás de hacer una descripción, pero un detalle importante, que es en el 97 dijiste, hasta ahí la economía venía bien, ¿por qué no nos contás un poquito? Bueno, porque hasta en los principios, desde mediados de los 70 hasta los 80, la Argentina estuvo a los tumbos, con regulación, todo el proceso militar, y qué sé yo, y después viene Alfonsín, que hace un gran cambio, y sobre todo en lo institucional, que gracias a eso hoy tenemos, gozamos casi de 41 años de democracia, pero tuvo el error, o el temblor, o la duda, que siempre caracteriza, me parece a mí, modestamente, a los gobiernos radicales, de ser lentos en la ejecución del recorte del gasto público, porque creen que el Estado es importante, y que despedir gente podía haber traído desempleo, para que el oyente sepa de qué estamos hablando, en aquella época YPF tenía 70.000 trabajadores, la del Estado tenía 80.000, la vieja Entel, que no te entregaba un teléfono en menos de 30 años, en esa época, te aparecían los avisos en los diarios, vendo departamento con teléfono, o sin teléfono. Sí, totalmente, yo esperé mi teléfono, mi primer teléfono lo esperé como 7, 8 años, en Buenos Aires. Exactamente, entonces, en esa etapa, fue la parte débil, y terminé en la crisis, qué sé yo, después viene la hiperinflación, 89-90, finalización de mandato anticipado de Raúl Alfonsín, y Menem hace todo un ajuste con Hermann González, que fue uno del tercer ministro de Economía que tuvo, que hizo toda la tarea sucia, lo que famoso plan Bones que era, y bueno, los plazos fijos en ese momento se hacían a 7 días o 30 días como máximo, y le dijo a la gente, mirá, te doy, te tomo todos los plazos fijos, te doy un bono a 10 años, a partir de determinado monto para no probar al muy pequeño inversor. Pero la mayoría le dijo, este bono, este depósito que era, ponele, 10.000 dólares, te doy un bono que son 10.000 dólares, pero a 10 años de plazo, con 6 de gracia, con lo cual durante 6 años no vas a ver un mango. Eso fue el famoso plan Bones, que fue confiscatorio y que ganaron mucha guita los bancos, pero el ahorrista que no tiene espaldas para esperar esos 6 años, perdió como la guerra. Se estabiliza la economía, viene Domingo Caballo, con Horacio Oliendo, etc., y hacen el famoso plan de convertibilidad, y pulveriza la inflación en un ratito. Prácticamente en un año ya la inflación estaba en un dígito bajo, cuando veníamos de tasas del 200, 300% anual, ni que hablar de la hiper, que fue el pico de 160 en un mes, pero, ¿qué pasó? Para, Daniel, acá te hago una pregunta entre paréntesis, por favor. Sí, claro. ¿Cuál sería la diferencia entre la convertibilidad y la dolarización? La convertibilidad era que era voluntaria y que coexistían simultáneamente pesos y dólares, con lo cual, lo que decía en ese momento es, yo tengo pesos, pero quiero dólares, bueno, toma, te doy un dólar o vos tenés 100 pesos en la caja de ahorro, es equivalente a 100 dólares porque había una convertibilidad fija, de un peso a un dólar, pero no era necesariamente que te cambiaban todos los pesos en circulación y vos tenías cuentas en dólares, sino que coexistía el sistema bimonetario. Tuvo muchas críticas porque, ¿qué decían los economistas? Che, estamos en la Argentina, yo pago los sueldos en pesos, los impuestos los tengo que pagar en pesos, y entonces tener la nominación en dólares es medio raro, pero funcionó y estabilizó la economía. ¿Pero qué pasó? Como todo presidente que se enamora de su plan exitoso, viene la crisis del tequila en 94-95, una crisis cuando devalúan primero Brasil, después México, etc. Y la Argentina la soporta bien, entonces dijeron, che, la convertirás muy fuerte al mingo a cabalos, no lo necesitamos, rajémoslo, porque los políticos quieren hacer la de siempre, gastar, crear impuestos y que el pobre pueblo pague. Y entonces Menem lo echa a cabalos, pone a Roque Fernández, que en ese momento era el presidente del Banco Central, y Roque Fernández no tiene la mala idea de poner el piloto automático. Che, si todo esto está tan bien, la inflación está baja, el déficit fiscal está controlado, no hagamos nada. ¿Y qué pasó? El mercado se dio cuenta de que no había déficit fiscal, pero la deuda pública crecía, o sea, se estaban financiando con cada vez más deuda, y en algún momento el mercado dijo, che, ¿esto cuándo lo pagamos? Eso fue a que dos años después, 97, en mediados del 98, termina el proceso de la solidez de la convertibilidad, se empieza a devaluar, se empieza a deteriorar la convertibilidad, hasta que llega la crisis del 98-99, Menem pierde por escándalo en el 99, y bueno, toda la historia más conocida, viene el gobierno de la alianza, no tiene la mejor idea de machinea de querer comenzar la gestión aumentando impuestos, y el mercado no estaba en condiciones para más impuestos. Claro, totalmente. Eso dura dos años, viene la crisis del 2001, y así estamos hoy de nuevo peleando a ver cuándo volvemos a tener estabilidad económica en Argentina, ¿no? Bueno, se están viviendo meses, excelente tu descripción, meses muy importantes, ¿no? Son dos, tres meses que son claves para el gobierno, para mi ley, para los argentinos. ¿Cómo, qué lectura le estás dando justamente a esto, y con respecto a las medidas, a Caputo, etcétera? Bueno, por un lado vemos que lo que yo veo, y lo que ven los economistas, es que se va muy bien en lo que es la macro, y hay algunas dudas en lo que es la micro. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la tasa de inflación, que después del pico del 25% en diciembre, se logró en marzo que sea 11, y ahora los pronósticos para este abril apuntan a un rango del 9 al 10%, realmente es un gran logro, incluso hoy el INDEC dio este miércoles los datos de inflación a nivel del costo de la construcción, aumentó 8,1, y los precios mayoristas aumentaron 5,4% en marzo, con lo cual, si bien no hay una correlación directa entre esos precios y el costo de vida final, pero te marca que hay una clara desaceleración de la economía, que está apuntalada en un superávit fiscal que se logró más rápido de lo que se esperaba, el gobierno esperaba tener equilibrio fiscal hacia fin de año, y cerró los primeros tres meses del 2024 con superávit, es decir que toda la parte macro, bárbaro, pero la economía real se derrumbó el consumo, se derrumbaron los ingresos reales, la gente tiene menos poder adquisitivo, hay algunas empresas que tomaron medidas de suspensión porque no pudieron sostener la actividad, y eso es lo que tiene que enmendar el gobierno, que lo empezó a enmendar porque fíjate, Macu, que en marzo cumplió con la ley de movilidad jubilatoria, y los jubilados tuvimos un aumento del 27%. Pero rompió la fórmula y dijo, en abril les doy 28% a los que están arriba de la mínima, y a los que están en la mínima les mantengo el bono, pero le voy a dar nada más que 18%. Estamos hablando 18% para la mínima en abril, con una inflación del 10% o menos, o sea que en marzo le ganaron la inflación, en abril le ganaron la inflación, y ya hay muchos que todavía no cobramos, y sabemos que en mayo vamos a tener un 11% cuando todos los pronósticos apuntan para un mayo con inflación del 7, 8%, con lo cual sigue bajando, y ese ingreso se está recuperando rápidamente. Entonces, hay una señal positiva por ese lado. ¿Cuál es el problema, para cerrar la idea? Que también algunos sectores de asalariados también están viendo que están recomponiendo lentamente, pero a través de paritarias, etc., sus ingresos gradualmente, es que cuando miro para el año anterior, en el vis-a-vis, marzo-marzo, abril-abril, mayo-mayo, y los ingresos van a estar todavía muy por debajo del año anterior, ajustados por inflación. Eso se llama pérdida de ingreso real, y todavía entonces no puedo recuperar el consumo que tenía un año atrás. Pero sí estoy mejor de lo que estaba en febrero, y en abril estoy mejor que lo que estaba en marzo, y en mayo voy a estar mejor que lo que estoy en abril. Entonces, ahí es donde se divide la biblioteca. Che, la recuperación viene en B, o sea, ¿caímos brutalmente y ahora estamos recuperando violentamente en el mes a mes? ¿O tengo que mirar por el espejo retrovisor al año pasado y veo que sigo con tasa negativa y que voy a tardar hasta el año que viene para ver datos positivos? Esa es la disyuntiva del momento. Daniel, excelente lo tuyo. No me quedo sin tiempo, pero simplemente decirte que muchas gracias y excelente el análisis que nos acabas de dar. Muchas gracias. Gracias a vos por tenerme presente y te mando un gran abrazo. Abrazo, Daniel, gracias. El señor Daniel Estico, economista, periodista.